Es un Dios todopoderoso que nos ha dado y que nos ha alumbrado de hace dos mil años y que ha tenido misericordia del hombre para aquel que acepta. Y oiga con que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Yo no sé cómo tú oyes, yo no sé cómo tú captas, pero hay un Dios que va a tomar en cuenta que mi hijo, dice, mi hijo eres tú, aleluya, y que yo te oí que estabas predicando de mí, aleluya. Nosotros somos el testimonio de la gloria y gracia de él para que salgamos a predicar de Jesucristo, su hijo, aleluya. Porque es el único sacrificio que él aceptó en la cruz para que hoy tengamos este momento de gozo, salir, a la libertad, a predicar, mientras los huesos de nosotros tengan movimiento donde poder alcanzar a las naciones, aquello a quien Cristo Jesús nos dio su vida. Jesus, I love you, Jesus, I love you. Wait for him. Walk, walk for him. Don't walk for the meat. Walk for the spirit. So he's love you. He's love you. Thank you, Jesus. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra, Padre. Te doy gracias, Señor, porque es tu palabra. El sol sale para todos, Señor. La lluvia cae para todos. Así yo te pido, Señor, que des arrepentimiento, que soples tu aliento de vida, Señor, por aquello. Si es tu voluntad, que hoy, Señor, podamos alcanzar esas naciones, a esos pueblos, a esos hermanos que tuviste la vida en la cruz, para que hoy tengamos el gozo cumplido. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú lees la mente. Tú lees el corazón, Señor. Nada de mi vida te es oculto, porque yo te he confesado. Y te seguiré confesando a mis hermanos que no conozco, porque la gloria...